Clamalutis Por lo que he visto, sotés del contenido adicional Me habéis dicho que son 10 combates distintos A cada uno más difícil que el anterior Voy a intentar no más ¿Vale? Y bueno, las misiones secundarias, como la de la dama gris La del Hombre, este, ¿cómo se llama? El bicho, el bicho hongo Que es un coñazo, hay que encontrarle en muchas zonas del mapa En fin Muchas cositas que quedan pendientes todavía Aparte de, bueno, la enciclopedia de monstruos Todas las diferentes reliquias Etcétera, etcétera, las larvas Voy a intentar un combate más Diligente, abrumador, espléndido, apasionado Terranífico, bello, poderoso Príncipe grisote ¡Hoy va! ¿Qué coño? Dios, odio cuando hace eso, tío Vale, aprovechame puro ¡Suttee! Espérate ¡Ah, mierda! Vale Vale ¡Cabrón! Dejadme curarme ¡Tío! Vale, a la mierda A la primera, tío Vale, tercer combate finalizado Creo que lo irá siendo poco a poco, ¿eh? Porque no veas Vale, ya está Ya hemos terminado el tercera ¡Me cago en la leche con Sotel poderoso! Este sí que es un poderoso, de verdad Voy a irme un momento a... A la vidente Porque tenemos 1500 esencias de sueño A ver qué nos da Joder, Javier Y luego ya vamos a por el soñador ¿Qué os parece? Tierra de reposo De verdad que hay un montón de cosas por hacer Pero un montón, tío Amiguita Más de 1500 de esencia El aguijón onírico está a punto A punto de despertar por completo Sigue así, portador No sé lo que te guía Lo que te hace seguir adelante Pero cuando ya hayas conectado 1800 Estaré esperando Toma este regalo Espero que te dé fuerza Y te ayude a conectar la esencia de este mundo Bueno, un trozo de máscara está bien Venga, vale Vamos a seguir Un poquito con la historia ¿Dónde? ¿Las jardinas de la reina? Me quedan cositas por aquí, ¿verdad? También Sí, mirad Un camino allá arriba ¿Lo veis? Aclara Aclara, ductis Era por arriba Como no tengo la brújula, tío Bueno, tampoco es hiper necesaria ¿Sabes? Pero no viene mal ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Arriba del todo Estoy intentando ¿Cómo se dice? Orientarme Por la forma de Del mapa, ¿sabes? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Aquí a la izquierda, ¿verdad? Pa-pam 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 Sí, señor Oye, hay un ¡Cago la leche! Aquí está Esto es lo que os iba a decir justo ahora Que había una zona de aquí Donde nos ayudaba Donde nos ayudaba ella Pero no recordaba dónde Señor desleal Dios Pero por Dios Me cago en... Pero... Pero que son esas hostias ¿Qué son estas hostias? Oye, este jefe no lo recuerdo Ah, y encima aparecemos aquí ¿Qué son esas hostias, tío? Tiene que haber descansado en la estación Pero vamos, ¿yo qué voy a saber? Es que no recordaba eso, tío Yo recordaba que había una zona En la que ella te ayudaba Mira, se me ha desconectado el mando, creo Ope, macho Es que el mando de Xbox Tiene un botoncito atrás Momento El mando de Xbox Tiene un botón atrás, tío Que a veces lo pulso sin querer Y se desconecta el puto mando Ahora, ahora, ahora Madre, el amor hermoso Ese voz no lo recordaba yo en absoluto Estos enemigos que te quitan dos corazones O sea, dos de vida por cada hostia No me parecen legales, tío Buenísima No sé qué es, hay que hacerlo Porque forman parte de la quest De ese NPC Madre mía, geriar Madre mía Vale, ahora, ¿no? Vale, ¿complicado no es? Ah, me he pillado Soy gilipollas Hostia, ese ataque no es legal, tío Me cago en Dios No, la sombra Uf, la sombra Vale Oye, estás haciendo entre cero y nada, amiga Joder, colega Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Buena Creí que habían matado a ella Creí que la habían matado a ella O la han matado a ella ¿Qué ha pasado? ¿La han matado? ¿La han matado? ¿La han matado? Ahí no hay nada, ¿no? ¿La han matado? Oh, amiga Cloth Ha estado genial Una auténtica batalla entre poderosos guerreros Qué intensa Qué clímax Esto es lo que podía haber esperado Gracias por toda tu ayuda, estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo valeroso Nos volveremos a encontrar Estoy seguro Ven conmigo Qué fuerte No recuerdo si el desenlace era este siempre O sea, si moría siempre O de alguna manera podías haberla salvado No lo recuerdo Quita, coño Proteger ¿Y este sitio? ¿Qué es este lugar? Joder, macho Hay cosas que no recuerdo para nada, macho La dama blanca Oh, llega alguien Camina lejos para encontrarme ¿Busca mi ayuda? ¿O acaso el camino lo lleva por casualidad De un lugar tan adecuado? Es cierto Es cierto que te esperaba No, no es del todo preciso Es cierto que esperaba a alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo Para alguien como tú La mitad de un todo Cuando se unen Reciben mucho poder Y en el camino que les espera Mucho poder necesitarán Fragmento blanco Oh, esto lo recuerdo Había un fragmento negro también Y cuando los combinabas No recuerdo ¿Te da un poder o te maximizaba algo? No recuerdo ¿Se enfrentó la descendiente femenina? Es un rival feroz Fuerte de cuerpo y mente Clavada a su madre Aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas Nunca resentí la distracción del Wyrm Como un trato De hecho, sentí afecto por la criatura nacida Si vuestros caminos se cruzaran Supongo que conseguirías un aliado poderoso Merma Dentro de mis raíces siento claramente Como se debilita el receptáculo Solo hay dos resultados obvios de tal cosa El primero es inevitable Según el rumbo actual Regresión Todas las mentes ceden Ante esa plaga perniciosa El segundo me parece preferible Y solicito tu ayuda Para que ocurra Sustituto Te lo suplico Usurpa el receptáculo Su supuesta fuerza fue juzgada de manera errónea Fue mancillada por una idea implantada Pero tú Tú no tienes esas máculas Podrías contenerlo Avisó antemano Quizás el receptáculo mismo sea débil Pero su fuerza interior Le otorga un gran poder Para cumplir este papel Necesitas fuerza de cierta magnitud Prepárate bien Antes de intentarlo Que anero Prepárate bien Pero no tardes Si el receptáculo se rompiera Antes de tiempo Se desataría una plaga Con gran furia Y poder acumulado Por años de cautiverio Creo que está hablando De la maldición O la infección Que tienen todos los bichos En Hallownest ¿Vale? Habla del huevo negro Y del Hollow Knight Si no me equivoco ¿Puede acceder la mente? Entonces los hijos se romperán Antes de su filo Bueno No tiene ninguna intención De llegar aquí Porque lo desconocía Ciertamente Para el momento Me acaba de venir algo A la mente Ah no Creí que esto era Para alcanzar algo Parece que no Mira la bonita De Klaus Aquí muerta Esto tenía que ocurrir Estaba predestinado A ver ¿Qué más nos queda? ¿Hay como un camino A la izquierda? Vale Donde hemos entrado Sí Cañón nublado Abajo del todo ¿Hay algo? Ah vale Que conecta con nido Con nido profundo Sí Vale Hay que ir aquí ¿Dónde estamos? Exactamente ¿Sólo hay un camino Hacia abajo? Por aquí Buenísima Buenísima Vale Entonces ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Creo que es por aquí Estoy convencido Al 99,7% De que es por aquí Mierda ¿No tengo un mapa De esta zona? What? Ah Del cañón nublado Claro Nunca he conseguido El mapa Del cañón nublado Hostia Uy Uh El banco ¿Habrá para sentarse aquí? Creo que no ¿No? No Eh ¿Qué me dices tú? ¿Cuándo debería volver A ese encantador balneario? Sus aguas me ayudan A aliviar la tensión De mi coraza Esta es la tensión De la reina ¿Verdad? Sí Ok Tensión de la reina A ver Voy a descansar ¡Eh! Hostia Pues esto es una vida más Porque tenemos ya tres Maravilla Coño Qué suerte Una vida más Tío Que viene así Sin preguntar Ni nada Qué bonito Aquí estaba la jirafa ¿No? No Vale Estupendo Mapa actualizado Jardines de la reina Eh mira Hay como una entrada Por allí Que nunca fui Aquí ¿Veis? Como una conexión A la que nunca Nunca fui Buah Y arriba del todo Tampoco Por aquí tampoco Entré nunca Esto es el cañón nublado Javier Es tontísimo Fuck Coño Efecto rebote ¿Dónde estaba Cornifer? Creo que era por aquí ¿Verdad? Han entrado por aquí Por la derecha Si no me equivoco ¿Era por aquí? Sí señor No habrá nada por aquí ¿Verdad? ¿Un secreto o no? ¿Qué ha sido eso? Un momento ¿Y Cornifer? ¿Está aquí arriba? Sí Joder Cornifer ¿Dónde te han metido? Por extraño Que sea jalones Estas jugadas cuentan Con un nivel de rareza Completamente nuevo ¿Has visto la puerta oscura De abajo? Resulta bastante perturbador Estar cerca Hice lo que pude Para evitarla Por suerte encontré Otra ruta para entrar Aunque me chamusqué Un poco Tras pasar por algo De ácido Hay un edificio enorme Justo debajo de aquí En medio de un lago Y es una maravilla De observar Intenté entrar Pero se ha convertido En un nido Para esas criaturas Pringosas Y transparentes Son tan asquerosos Y tan agradables Sacudidas Y los tomas Vale Tenemos que ir Por la derecha Del todo Sí señor Espérate ¿Dónde estoy exactamente? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ah Los huevos Los huevos Ah Creí que podía Con algo de rango Estaremos digo yo Que aquí ¿No? En la derecha del todo Madre de Dios Y aquí llegamos A cruces olvidados ¿Puede ser? Este es el acceso A cruces olvidados Sí Tiene toda la pinta Así es Bueno Ahora es cruces Infectados Ojo Ahora es cruces Infectados Vale Entonces estamos Allá arriba Ok Paramos Fúngicos O sea que sí se podía Conseguir el mapa De cornifer Sin necesidad De atravesar La puerta negra Sinamente entrando Por aquí Ok Hostia Cómo rompo eso Tío Espérate Vale Bien Entonces esta entrada Aquí Es la de arriba Del todo Entonces Pero tío No me suena de nada Yo por aquí No he ido Así que puede Puede que haya algo Toma ya En toda la boquita Muy bien Correcto Dios Me muero si me tocan Ay Me muero si me tocan No Lo he hecho al revés Tío En lugar de la derecha Le he hecho Jalipollas Espérate un momento Voy a ponerme la brújula Tío Esta está la polla De no saber Por dónde voy Hay un aguijón de uno Que valga la pena Maestro de aguijones Que no me interesa mucho La hambre Bueno A ver Lejos no estoy Ok Joder macho ¿Sabéis qué es lo peor? Que tengo que volver Donde morí Que es una puta trampa De minas Para recuperar mi alma Macho Ay Me da Perfecto Glorioso ¿Sabes qué es lo peor? 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 Dios, tengo miedo de volverme a meter ahí Vamos a llenar Las vasijas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero bueno ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, esta está oculta ahí, no la vi Vale, estupendo ¡Uy! Vale, prefiero pegarme ahí Estupendo ¡Ay, Dios mío! ¡Muesca de amuletos! ¡Qué bueno! Worth it Worth it, chaval Vale, ya está ¡Dios! ¡Qué mal le he pasado! Paramos fúngicos a la derecha Abajo del todo ¡Venga! Por aquí, secreto o nada, ¿no? ¡Vete a la mierda! ¡Aaah! Vale Aquí no hay nada, ¿verdad? No Digo yo que no ¡Cuirrell! Este reino está repleto de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago ácido A pesar de la vista, no puedo evitar sentir familiaridad Hay algo que revuelve mi mente Aunque aún no sé el qué Pensé que mi deseo de descubrimiento era lo que me traía aquí Pero ahora parece que es otra cosa Este edificio, mira, lo he quitado Puedo sentir como me llama ¿Me atrevería a entrar? ¿Quién eres tú? ¿Quién me atrasa a este lugar? ¿What? ¡Hay una narbilla! ¿Dónde está? ¡Amigo! Vale, maravilloso Pues venga Al templo del bosque Yo que sé Archivos de la maestra Eh, un vaquito Estupendo ¿Sabéis que hay un logro de pasarse el juego Sin que te toquen? Sin que te peguen? Ni una vez ¡Ja! Me descojono Fuck Buenísima Y ese ha sido muy gratuito Vale Estaba explorando Estaba explorando Yo sabía que esto era la parte para volver Pero estaba explorando Dejadme Su se yema Ah, contiene receptáculo En luz de huevo Sello Sello exterior Treñador Dentro, afuera Contener ¿Qué dice usted? Vale, esto es para volver también Uh, boss time Voy Hijo de puta Umumu ¡Ay, Dios! ¡Coño! Ah, está guay Está guay Está guay Esto Eh, nuestro amigo Quirrell Hombre, un poquito más te sales el mapa Vale, ya recuerda Hay que aguantar hasta que él le quite la protección ¡Casa! ¡Casa! ¡Caura, será que! ¡Caura, será que! ¡Deku! ¡Equíron, Equíron! ¡Equíron, Equíron! ¡Equíron, Equíron! ¡Casa! Nah, fucking ¡Caura, será que! ¡Caura, será que! ¡Caura, será que! ¡Equíron, Equíron! ¡Equíron! ¡Mierda! ¡Caura, será que! ¡Caura, será que! ¡Casa! ¡A la mierda! Umumu, como te llames ¿Y nuestro colega, Quirrell? Se lo ha marcado El tío estaba ahí Entro, no entro Entro, no entro Entra, caña Porque yo creo que hay secrets Eh Un tanque lleno de lumérulas eléctricas ¿Veis? El conocimiento de enemigos a los que no puedes De ningún modo matar ni nada De ausencia interior Bla, bla, bla ¿Y por el otro? ¿What? Aquí está El último soñador Algo brilla Dentro del tanque ¿También te llama a ti? Veo que no es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de mi memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra trataba de almacenar El conocimiento del reino Y en su interior Se almacenó ella misma Para salvar Hallowness La maestra se convirtió voluntariamente En un sello Pero sobre ella conjuró Una protección adicional Aunque no puedo recordar lo sucedido Tome parte en ello Me ha llamado aquí Ahora para revertir esta protección Todo ello con tu ayuda Grande, Quirrell Qué guay Un sello para salvar a Hallowness De la infección Si es que es un héroe, tío No dudes La decisión del cambio fue suya No mía Sabes lo que harías Y pareces estar de acuerdo con ello Eres un valiente, Quirrell Y pensar que una criatura tan pequeña Lleva sobre sus hombros El destino de este reino Pues ya está Hemos desbloqueado Al último soñador Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Ya podemos ir directamente al final La vida de la señora Se ha apagado Y su sello se ha roto Lo que intentas es muy difícil Pero he visto tu destreza de cerca Y ya también te creía capaz Sigue tu camino Pues Y permíteme que descanse un poco Habiendo completado esta hazaña Empiezo a sentir miedo Eh, pero sácame de aquí, ¿no? Hazme un atajo o algo Ah, bueno, espera Puedo hacerlo de esta manera Salimos al menú Así es más fácil, creo yo Nos lleva el banquito de fuera Bueno, que está aquí al lado Ah, pues no Aparezco aquí ¡Ah, qué falso! Pues nada, tengo que salir, gente Creo que lo vamos dejando por aquí No sé qué hacer a continuación Quiero decir ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? A ver, en los cantilajos de odores Nos quedaba Un árbol Y creo que arriba del todo Había un jefe De estos de oníricos Me quedan caminos Que no he explorado Como aquí abajo Por aquí parece que hay algo También Aquí, mirad Caminos Quedan cositas Los combates de zote El contenido El DLC Que no sé O sea, no No sé muy bien qué es Ni dónde está Ni cómo llegar Ni cómo desbloquearlo Nada de esto El coliseo Hay que hacerlo también ¿Qué más nos queda, tío? Nos queda conseguir Todos los oníricos Para Lo del De la tipa esta, coño De la tumba esta De descanso La misión de la dama gris Vamos, quedan muchas cositas Quedan muchas cositas Y poquito a poco Pero ya estamos avanzando Estamos casi en el final Esto es directamente Ir al boss final Y se acabó Podemos hacer el castillo blanco También Para conseguir Creo que se conseguía En el castillo blanco Si no me equivoco Se conseguía la otra parte De esto Creo que se conseguía La otra parte de esto En el castillo blanco Pero no me acuerdo bien Así que nada, gente Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Suscríbete al canal!